Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cuargo de Trader College. Este es el informe de análisis fundamental para la semana del día 3 al 7 de noviembre de 2014. Una semana que empieza con todo y que sigue a otra semana que terminó, bueno, con movimientos muy fuertes en todas las divisas. Comenzando, por supuesto, con el yen, que hasta ahora ha sido la moneda que más se movió durante todo este año y por el momento no ofrece el cambio de tendencia en el corto plazo. La moneda de Japón viene cayendo en forma paulatina y aceleró en estos últimos meses. Y hoy tocó su mínimo del 15 de diciembre de 2007, luego de las medidas que tomó el Banco de Japón para ampliar su masa monetaria. Esto fue a fines de la semana pasada y a pesar de que hoy lunes es festivo en Japón por el Día de la Cultura, no hubo mercados en Japón, el yen sigue perdiendo posiciones en todos los frentes. No solamente ante el dólar, sino también ante la libra sterlina, ante el yen, ante el dólar canadiense, franco suizo, entre otras monedas. El euro llega también a un mínimo de dos años o un poquito más, desde septiembre de 2012. Y puede continuar su camino bajista si, como se espera el próximo jueves, en el dato más importante que afecta a la moneda única, el Banco Central Europeo anuncia algún tipo de flexibilización monetaria adicional a las que ya anunció meses atrás. Hay que acotar que la tasa de interés del Banco Central Europeo se ubica prácticamente en cero. 0.05, o sea que prácticamente es nula esta tasa de interés. Vuelven a surgir las versiones de que la Fed podría incrementar sus tipos de interés en los próximos meses, algo que no creemos que sea tan probable, más allá de junio o julio de 2015. Ahí sí se ampliarían las posibilidades de que esto suceda. Todos los mercados están favoreciendo el alza del dólar americano. Por eso se ven muy bajas los precios del oro, del petróleo, de todas las materias primas. Se mantienen, y bueno, en un estado de euforia general, todas las bolsas importantes de valores, los índices de la bolsa de Nueva York, en máximos prácticamente históricos todos los días. Las bolsas de Alemania, de Londres, de Francia, de España, el índice IBEX 35 de Madrid, ganando posiciones también todos los días, porque claro, abunda la liquidez, las tasas se mantienen muy bajas. No hay por el momento algún tipo de patrón de comportamiento que pueda llegar a pensar que cambie este panorama en el corto plazo. También se espera como dato muy importante, tal vez el más importante del mes, la cifra de empleos de Estados Unidos está previsto para el viernes a la mañana. Como siempre, bueno, todo el viernes, primer viernes de cada mes, este dato es el que más mueve a los mercados. El Departamento de Trabajo podría anunciar que en octubre se generaron nuevamente más de 200.000 empleos y la tasa de desocupación quedaría nuevamente por debajo del 6%. Esto constituye algún tipo de presión para la Fed para incrementar sus tipos de interés, que además está buscando, por lo menos por ahora, frenar esa posibilidad con una inflación que se mantiene todavía algo lejos del 2%, que es la meta que tiene y que generaría otro tipo de presión para incrementar estos tipos de interés. Más allá de que esto no se produjo, el efecto es el mismo, el dólar ganó posiciones en todos los frentes, fundamentalmente, bueno, claro está por la eliminación de los planes de estímulo a la economía que fue anunciado en miércoles pasado y esto está generando, como decía antes, un camino totalmente alcista para la moneda norteamericana en el corto y mediano plazo. ¿Qué podríamos esperar para estos próximos días? Bueno, una baja de 100, pero algo más atenuada, con algún tipo de corrección alcista, que podría llevarlo a la zona de 112, por lo menos, en muy pocos días, a través para miércoles o jueves. El euro que podría llegar a buscar un máximo en la zona de 1.2640, 1.2650, no parece fácil que quiebre, nuevamente su mínimo el día de hoy en 1.2445. La libra estatina que se mantiene estable, con buenos datos macroeconómicos que vienen de Reino Unido y que por ahora están sosteniendo a la moneda británica en la zona de, su típica zona, su histórica zona de 1.60 en el camino con el dólar. El petróleo podría ganar alguna posición también, al igual que la onza de oro, pero fundamentalmente porque técnicamente se encuentran muy sobrevendidos y eso podría generar algún tipo de movimiento favorable a las mismas, sin que cambie, por supuesto, su tendencia bajista de corto y mediano plazo. Para Tether College, Adriana Cuarro. Tether College, Adriana Cuarro. Tether College, Adriana Cuarro. Tether College, Adriana Cuarro. Tether College, Adriana Cuarro.